3 mejores préstamos personales en Estados Unidos Si necesitas dinero para cualquier fin, un préstamo personal puede ser una buena solución. Pero no todos los préstamos personales son iguales, ni todos se adaptan a tus necesidades y circunstancias. Por eso, es importante que compares las diferentes ofertas y elijas la que más te convenga. Número 1, Sofi, el mejor préstamo personal en general. Sofi es una plataforma online que ofrece préstamos personales de hasta $100,000 dólares con tasas de intereses competitivas, plazos de pago flexibles y financiación desde el mismo día. Sofi es ideal para los prestatarios con buen crédito y altos ingresos ya que ofrece algunas ventajas únicas, como no cobra comisiones de origen, prepagos ni penalizaciones por pago anticipado. Ofrece protección por desempleo, lo que significa que puedes pausar tus pagos si pierdes tu trabajo por causas ajenas a tu voluntad. Te brinda acceso a beneficios exclusivos para miembros como asesoramiento financiero gratuito, descuentos en otros productos de Sofi y eventos comunitarios. Te permite solicitar el préstamo online en pocos minutos y recibir una respuesta inmediata. Te permite elegir entre varios plazos de pago desde 24 hasta 84 meses. Para solicitar un préstamo personal con Sofi necesitas Tener al menos 18 años y ser ciudadano o residente permanente de Estados Unidos Tener un buen historial crediticio con un puntaje mínimo de 6.80 Tener ingresos estables y suficientes para pagar el préstamo Tener una cuenta bancaria válida en Estados Unidos Los pros de Sofi son Tasa de intereses baja, no cobra comisiones, ofrece protección por desempleo, brinda beneficios exclusivos para miembros, permite solicitar el préstamo online. Los contras de Sofi son Requiere buen crédito e ingresos No está disponible en todos los estados No acepta coprestatarios Número 2 Upgrade El mejor préstamo personal para crédito regular Upgrade es una plataforma online que ofrece préstamos personales de hasta $35,000 con tasas de intereses razonables, plazos de pago moderados y financiación rápida. Upgrade es una opción accesible para los prestatarios con crédito regular o promedio ya que ofrece algunas ventajas interesantes como Tiene requisitos flexibles, aceptando puntajes crediticios desde $580 y verificando otros factores como los ingresos y el flujo de efectivo. Carga una comisión de origen baja entre el 2.9% y el 8% del monto del préstamo. Ofrece herramientas gratuitas para mejorar tu salud financiera como un monitor de crédito y consejos personalizados. Te permite solicitar el préstamo online en pocos minutos y recibir el dinero en tu cuenta en 1 o 2 días hábiles. Te permite elegir entre dos plazos de pago, 36 o 60 meses. Para solicitar un préstamo personal con Upgrade necesitas Tener al menos 18 años y ser ciudadano o residente permanente de Estados Unidos. Tener un historial crediticio con un puntaje mínimo de $580. Tener ingresos estables y suficientes para pagar el préstamo. Tener una cuenta bancaria válida en Estados Unidos. Los pros de Upgrade son Tasa de intereses razonables Tiene requisitos flexibles Ofrece herramientas gratuitas para mejorar tu salud financiera Permite solicitar el préstamo online Permite elegir entre dos plazos de pago. Los contras de Upgrade son Carga comisión de origen No ofrece protección por desempleo No acepta coprestatarios Número 3 Oportun El mejor préstamo personal para crédito bajo o sin crédito Oportun es una plataforma online que ofrece préstamos personales de hasta $10,000 dólares Con tasas de intereses accesibles Plazos de pago cortos Y financiación inmediata Oportun es una opción exclusiva para los prestatarios con crédito bajo o sin crédito Especialmente para la comunidad latina Ya que ofrece algunas ventajas importantes como No requiere un historial crediticio ni un puntaje mínimo para calificar Solo verificar tu identidad, ingresos y gastos Reporta tus pagos a las principales agencias de crédito Lo que te ayuda a construir o mejorar tu puntaje crediticio Tiene una comisión de origen baja entre el 0% y el 5% del monto del préstamo Ofrece asesoramiento financiero gratuito y recursos educativos en español o inglés Te permite solicitar el préstamo online o en persona Y recibir el dinero en efectivo en una cuenta el mismo día Para solicitar un préstamo personal con Oportun necesitas Tener al menos 18 años y ser ciudadano o residente permanente de Estados Unidos Tener una identificación válida como un pasaporte, una matrícula, consultar o un ITEN Tener ingresos estables y suficientes para pagar el préstamo Tener una cuenta bancaria válida en Estados Unidos o una tarjeta prepagada Los pros de Oportun son Tasa de intereses accesibles No requiere historial crediticio ni puntaje mínimo Reporta tus pagos a las agencias de crédito Ofrece asesoramiento financiero gratuito y recursos educativos Permite solicitar el préstamo online o en persona Los contras de Oportun son Monto del préstamo limitado Plazo del préstamo corto No está disponible en todos los estados No ofrece protección por desempleo En conclusión, los préstamos personales son una opción útil para obtener dinero cuando lo necesitas Pero debes tener cuidado de elegir el que más te convenga Ve al enlace de la descripción para ver el artículo completo